Nadie, solo explícame, esta historia es real, o sea, o es el primo de un amigo, o qué pasó ahí. El primo de un amigo, el vecino del compadre del primo de un vecino. Me encantó, o sea, la tía de la prima de la... Sí, y era tía, de verdad. El caso es que alguien abusó del cuerpo de alguien. Alguien abusó del cuerpo de alguien. Y le dio una revolcada de cuerpo al señor nuestro. Y cuidado, porque se siente muy feo. ¿Cómo sabes? Solo se empinó. Solo, yo no dije nada. Es que el primo, el compadre, el sobrino de un amigo me contó, no es que yo sepa por experiencia propia. Ok, vamos a escuchar, me gusta este título, cuando abusa de mi cuerpo. Se me revienta la hiel, pues quiero tener conmigo algo que mucho deseo, para no hacer largo el cuento. Tiene nombre y apellido, siento lindo imaginar, que en mi cama la recuesto. Creen que voy a exagerar, pero cuando estoy con ella, parezco león hambriento. Ella despierta, fuego por todo mi cuerpo, me descongela, por más que parezca hielo. Ella provoca una guerra de emociones, si está en mis brazos, no respondo en mis acciones. Ella complace, con gusto, cualquier deseo, y sin permiso, se adueñó de mi cerebro. Pero me encanta sentir que soy la víctima, cuando abusa de mi cuerpo. Ella provoca una guerra de emociones, si está en mis brazos, no respondo en mis acciones. Pero me encanta sentir que soy la víctima. Cuando abusa de mi cuerpo. Ay, me encantó. ¿Te miraste? Gracias, gracias. Sí, me volteaste toda la tortilla y te hiciste la víctima al final. Sí, es que termina siendo la víctima. Ah, resulta que la mujer abusó. Soy muy abusó. La leona esa, que quiere saber qué, que el fuego, luego resulta que abusó de ti, bueno, del protagonista. Bueno, dicen que son muy abusóneas las mujeres. No, no... ¿Tú no sabes? Sí sé, pero no tanto, así como dice la canción. Y los hombres son tan lindos, ¿verdad? No, muy tiernos, muy ingenuos. Ajá. Ellas están riendo todo. Solo te reíces tú. Tú te reíces solo. Entonces están riendo de mí. Oye, a ver, otra pregunta, este, me llama la atención que tienes 27 años, estás muy joven. Sí, es. Siempre uno haga lo que haga, más bien, se dedique a lo que se dedique. Hay alguien que te inspiró o que dices, yo quiero ser como tal persona. En el caso tuyo, ¿qué cantautor admirabas o sigues admirando? Pero te estoy hablando desde chavito, ¿no? De 10, 12 años que tú decías, yo quiero ser como, no sé. Gracias. Gracias.